Un grupo de empresarios e intelectuales que fueron colaboradores en secretarías u organismos a los sexenios de Carlos Salinas, Ernesto Zedillo, Vicente Fox y Felipe Calderón, hoy se oponen a las políticas de la actual Administración Federal a través de organizaciones no gubernamentales. El personaje más visible y a quien el presidente Andrés Manuel López Obrador ha señalado de estar detrás de desplegados y amparos es Claudio X. González Guajardo, quien fue coordinador de asesores de Luis Tellez en la campaña de Ernesto Zedillo y posteriormente fue jefe de la unidad de prospectiva y proyectos especiales de la presidencia. También destaca María Amparo Cazar, quien preside Mexicanos contra la corrupción desde julio de 2020. Se desempeñó como coordinadora de asesores del panista Santiago Krill en la Secretaría de Gobernación en el sexenio de Vicente Fox. Investigadores que han escrito acerca de las organizaciones de la sociedad civil en México reconocen que dentro de estas siempre hay intereses, ya sea políticos, religiosos o económicos, que delinean las causas que promueven y muchos de sus integrantes han tenido relación cercana con los gobiernos. Organizaciones de la sociedad civil, obviamente más vinculadas con el sector empresarial, sobre todo aquella sociedad civil organizada a través de lo que se conoce como las instituciones de asistencia privada, que básicamente funcionan con dinero justamente privado, con dinero de los privados o de los particulares, y que evidentemente contribuyen a la atención y solución de problemas del orden público. Amigos y amigas, vamos a ir a la conferencia del presidente López Obrador, porque hoy alza el tono a Estados Unidos al presidente Biden. Hay que recordar, amigos y amigas, que la Embajada de Estados Unidos está financiando a Claudio X. González con su organización, Mexicanos contra la Corrupción, y con ese dinero están atacando al presidente López Obrador. Y también el presidente López Obrador hace referencia a cuando Estados Unidos financió a grupos opositores para tirar al gobierno del presidente Madero. Amigos y amigas, hoy quieren hacer lo mismo. Hoy el presidente López Obrador hace un llamado enérgico a Estados Unidos para que deje de financiar a estos grupos que golpean a este gobierno. Vamos a ir al video muy rápidamente. Vemos muy fantasmal a Irmer Endira. La pregunta es, de cierre, si está usted pensando en un cambio en la Secretaría de la Función Pública, y lo otro, que le enviara un mensaje a usted a los campesinos, a los sembradores, porque esta conferencia la ven muchos de ellos, más que nada de orientación. Si están ellos obligados con los recursos que reciben de manera directa a comprar los insumos que los operadores les obligan o les inventan. Y que me ayuden, como les solicito apoyo a todos los ciudadanos para denunciar los casos de corrupción. Vamos todos a purificar la vida pública. Es que ese es el meollo de todo. Si acabamos con la corrupción, si desterramos la corrupción, se va a lograr el renacimiento de México. Ese es el mal que más daña, que más aqueja. Y eso fue lo que se fomentó en los últimos tiempos. Y el gobierno era el principal promotor de la corrupción. Y se empezó a ver como algo normal. Y permeó. Hay quienes están molestos porque vivían de eso. De la corrupción. Están molestos con nosotros. Afortunadamente, a pesar de que se esmeraron en corromperlo todo, no lo lograron. ¿Y saben por qué? Porque tenemos la herencia de civilizaciones, de culturas, en donde lo fundamental en los pueblos era la honestidad. Y en las familias. Tenemos una gran reserva de valores culturales, morales, espirituales. Y eso no pudieron destruirlo. Es como el intento persistente de destruir a las culturas indígenas, incluso declarándole la guerra a los grupos indígenas, exterminándolos con la justificación de que eran incultos, que había que civilizarlos, salvajes. Porfirio Díaz decía que se querían adueñar de las tierras nacionales. Imagínense, cuando los dueños originarios de todo México eran los indígenas. Es la verdad más íntima de México, más profunda. Entonces, siempre quisieron destruirlos. No pudieron. Ahí están. Las comunidades, los pueblos con sus culturas, resistiendo el racismo, soterrado. Que esto es un pueblo, desgraciadamente, nuestro país padece todavía de mucho racismo. Expresiones de que hay que mejorar la raza. Procura que se mejore la especie. No tiene la culpa el indio, sino el que lo hace compadre. Eres naco. Ya les platiqué de cómo, cuando fui jefe de gobierno, estaba yo inaugurando una réplica de una cabeza olmeca en Santa Fe con el que era gobernador entonces, Miguel Alemán, que nos entregó esa réplica para la ciudad. Estábamos en un cruce en Santa Fe y estaba preocupado precisamente por eso. Y se alargan los discursos. Pero ya iba terminando el acto. Ya nada más faltaba que hablara yo. Iba yo a ser muy breve. Porque estábamos expuestos ahí. Cuando en una de esas pasa una señora en una camioneta de estas de lujo y me ve así y baja la ventanilla, no sé si con manigueta o en automático y me ve y me grita Andrés Manuel eres un naco. Eso está ahí. Pero no han podido con las culturas. Bueno, llegaron a que muchos negaran sus orígenes. Conozco comunidades indígenas en donde su organización social su vestimenta sus costumbres, sus tradiciones, todas indígenas, pero no hablan la lengua. porque estigmatizaron eso. Cuando debe ser un orgullo, porque esa es nuestra identidad. fue tan fuerte, ha sido tan fuerte el racismo, de modo que tenemos que seguir cambiando, transformando, avanzando, haciendo a un lado la hipocresía y no detenernos en la transformación. Y claro que va a haber oposición conservadora, va a haber reacción, siempre hay. Nada más que ahora ya no se permite, o al menos nosotros no aceptamos la simulación, la hipocresía. Imagínense de que la embajada de Estados Unidos, el gobierno de Estados Unidos esté financiando a grupos políticos que están en contra de la nuestra, que les den dinero a los intelectuales escritores mexicanos. ¿Cómo me voy a quedar callado? Si eso es una violación a la Constitución. voy a estar pendiente de la respuesta del gobierno estadounidense, porque voy a exigir de que se suspenda ese financiamiento. ¿Cómo un gobierno extranjero va a financiar opositores? ¿Nosotros vamos a Estados Unidos a meternos en la vida política de ese país? ¿Vamos a financiar a grupos opositores? No. Entonces, vamos a seguir exigiendo que dejen de financiar a estos grupos políticos que están en contra de nosotros, que se pueden financiar con los traficantes de influencia de México que están molestos con nosotros que lo hagan, pero ya es el colmo que el gobierno de Estados Unidos a través de su embajada le entregue dinero a opositores nuestros. Yo ni entendía bien de dónde había salido lo del artículo 19. No, pues ahora ya lo entiendo. Reciben recursos del gobierno de Estados Unidos. ¿Dónde está la objetividad? ¿Dónde está el profesionalismo? ¿Dónde está la independencia? y hasta un portal que no nos quiere, sin embargo, hizo un reportaje porque aún con las diferencias que tenemos hay quienes aceptan cuando consideran que tenemos razón. ¿No tienes el reportaje de sin embargo? Es que esto ayuda mucho porque la mañanera la ven muchos, no es para presumir. Entonces, ¿por eso que a los campesinos son libres? Ah, sí, a los campesinos son libres para denunciar, para no aceptar ninguna imposición de nadie, que los manden al carajo, pues. Eso es otro asunto. Estamos gobernando bien, estamos avanzando como equipo y ya veremos hacia adelante. A ver si no está. Ya me fueron a acusar a la OEA, imagínense la OEA. no, no ha habido, por eso lo estoy de nuevo mencionando y no lo voy a dejar de decir hasta que yo tenga una respuesta porque esto es una intromisión en la vida pública de México. México no es una colonia, no. Es un Estado asociado. México es un país independiente, libre, soberano. Miren, pero no tiene volumen o no es un video. le pedimos permiso a sin embargo que conste que ya lo dijimos. Miren. es el de claudio. No, pero desde el principio, desde el principio. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Hay golondrinas en el alambre? Gracias. 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 Un grupo de empresarios… Sí. Pues, esto es lo que estamos denunciando, porque esta organización recibe dinero del Gobierno de Estados Unidos. Entonces, queremos que nos responda el Gobierno de Estados Unidos si le van a seguir pagando, Si les van a seguir entregando dinero a esta organización que es opositora, abiertamente, su único propósito, su única tarea es atacarnos. No tienen otra. Antes esta organización ayudaba al gobierno cuando estaban privatizando con las llamadas reformas estructurales. Esta organización estaba en contra de los maestros porque defendía a esta organización la llamada reforma educativa. Y ahora están abiertamente en contra de nosotros. Entonces, está bien, es legítimo, siempre y cuando no haya dinero del gobierno de Estados Unidos, porque eso es violatorio de la Constitución. No pueden recibir organizaciones políticas dinero del extranjero. Entonces, vamos a ver qué responde el gobierno de Estados Unidos. Nos vemos en el próximo video.